Yo acomodando el set con mis chiquillas y todas están alborotadas prendiendo sus devices. Ginny ya por acá hizo su aparición y estoy sentando, miren ya ven, y estoy sentando a mis otras dos Ginny's que hay no sé cómo ponerlas, que son unas hermosuras. Lástima que salen de cuadro porque si yo les pudiera contar lo hermosas que son en su manera de ser, se asombraría. Miren qué show tengo aquí, ven, yo preparando aquí el set para todos, que todos estén contentos y felices. Thank you Ginny, miren Ginny que hermosa, ven, esta niña es lindísima. Thank you Ginny, chiquimamá. Bueno, ya me están viendo cómo estoy acomodando el set, espero que les guste, les agrade y vamos a comenzar. Ahora sí, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo la hora que nos estés mirando. Soy tu amiga de la esotérica y espero te encuentres muy bien, gracias. Si es tu primera vez que me visitas, este canal es maravillosamente lindo. Se trata de lecturas de cartas y medio dignidad y como puedes ver al inicio ya te mostré, estaba yo acomodando mi set y mis espíritus que están contenidos en los envases. Ya muchos me conocen, les tengo estos devices que se activan con un toquecito, obviamente si lo hago yo, ¿verdad? Pero cuando, aquí no hay movimiento, aquí no hay aire, cuando se prenden solas es porque ellos por medio de su vibración están activando el device, ¿vale? Entonces, ese es el chiste de esto. Ya te lo platiqué, Claudine, Ginny, Ginny, viejita y Ginny. O sea, son Ginny, así se llama el envase, es una muñequita que se creó ya hace mucho tiempo atrás, por ahí de los 60 yo creo más o menos. Y son envases muy, muy, muy viejitos. Son muy expresivas, son de ojos muy profundos, como pueden ver. Y también el espíritu que contienen hace que se vean más, más profundas. Esta niña es de 1920, igual que Claudine que está acá. Y también funciona su bol, ya la tiene gastada, pero aquí está presente. Bueno, ya me presenté, ya te introduje, bienvenida, bienvenido, espero te sigas quedando. Regresas, me des una oportunidad, te suscribas y yo me encanta, me encanta leer las cartas y esta tarde quiero platicar contigo acerca de esas oportunidades que se te han cerrado, esas oportunidades que se te han ido de las manos, que necesitas que se abran, necesitas que se aperturen muchas cosas y no entendemos por qué. Entonces yo te traigo cuatro masos, de los cuales uno es un tarot y tres son oráculos, ¿vale? Vamos a hacer uso de ellos, te los voy a ir mostrando poco a poco. Voy a retirar los que por ahora no voy a ocupar, ¿vale? Y me voy a quedar con los que sí. Entonces se lo voy a poner aquí a Claudine. A ver Claudine, ayúdame mami, sosténmelo ahí. Y vamos a empezar por este, te voy a mostrar la carta. Mira, es una imagen de una mujer y está muy guapo, está guapísimo porque todas son mujeres con diferentes, vamos a decirlo así, poses y mensajes. Y cada una tiene algo muy especial que hablarnos, se llama Ana Magboroda, ¿vale? El oráculo de Ana Magboroda, ¿va? Pues si lo quieres adquirir está muy pero muy bonito. Entonces yo quiero que esta lectura va a ser yo creo que bastante extensa. Vamos a hablar bastante bien de qué es lo que hay por ahí atorado que nos puede estar cortando los caminos. No puede estar cerrando los vehículos que necesitamos para avanzar. Y ahora sí, agárrate porque vamos a saber la verdad. Yo te indico que esto es una lectura colectiva como cual tomará, con la cual, o de la cual tomarás lo que resuene contigo y lo que no se lo entregarás al universo o lo dejarás ir. Hablo en femenino, en masculino, tengo mi espacio reducido, me voy corriendo para que todos quepamos. Y también te comento que esto no es una casualidad sino una causalidad, ¿vale? Tú estabas destinado a escuchar esta lectura y sobre todo muy necesario. Tomando en cuenta que el tarot es una herramienta bellísima, que nos habla verdades, que nos descubre muchas cosas que no sabemos, pero también sabiendo que nosotros somos los dueños de nuestro destino y como tal tenemos el control de este. Y la última palabra, no cruces piernas, no cruces manos, disponte a escuchar la lectura porque va a estar muy interesante el saber qué es lo que nos está cortando. Vamos a que nos diga la carta qué es lo que está pasando, por qué los caminos se han venido cerrando, por qué no avanzamos, por qué estamos como atorados. Y ahora sí, despéjate, concéntrate, respira y vamos a comenzar, ¿vale? Retira estos dos y me voy a quedar con este nada más, ¿va? Ahora, pido que mis espíritus nos hablen y nos indiquen para todos nuestros viewers que nos digan qué es lo que está pasando en su camino, por qué ha estado cerrado, por qué todo está sellado, por qué no avanza, por qué no se abre. La verdad y nada más que la verdad. Gracias, gracias, gracias. Primera carta. Segunda. Ahorita te las voy a interpretar. Y tercera. ¿Vale? Y retiro. Porque estamos viendo la razón principal o primordial de entrada. Ahora, con estas tres cartas, a mí me está indicando esto. Que tú has estado siempre, desde bastante tiempo atrás, tras bambalinas. Ya sea que le das la espalda a las cosas o la vida te pone contra la pared. Siempre volteada, siempre truncada o truncado, con esas ganas de iniciar algo, de prosperar en algo, y se te detiene todo. Como que no hay una iniciación propicia para poder develar los planes, las ganas, las compras, las idas, las venidas, etc. Estamos hablando de que te encuentras encerrada en tus propios pensamientos de apatía. Te está pegando muy duro porque ya no sabes ni hacia dónde, ni cómo, ni por qué, ni con quién. Y por otro lado, ya esto viene sucediendo de un tiempo atrás, en donde tú te sientes más que nada afligida, afligido, acongojado, como si estuvieras, mira como la imagen, en las sombras. Y de ahí no pasas. Incluso la carta se llama Rhapsody in Shadows, o sea, es una rhapsodia de sombras que te rodean tan densa que no te deja avanzar, que estás encerrada en ti misma porque probablemente ya estás sufriendo hasta de depresión o de algo que te esté estresando mucho porque ocupas mucho tu cabeza para pensar. Ahí hay muchas fugas, ahí está un detalle que te está yendo en el asunto tan mal que te bajonea y no encuentras una situación. Tus caminos están completamente cerrados. Fue la primera carta que me salió, que es la Inward Initiation. O sea, no hay inicio por ningún lado. Caminos cerrados completamente. Entonces, voy a dejarlas aquí, ¿vale? Ya te di la primera respuesta. Sí tienen los caminos cerrados. Sí está la cosa difícil. Ya vienes padeciendo esto de mucho tiempo atrás. Incluso yo podría decirte que, pues, no es normal, ¿eh? Esto que está sucediendo está medio difícil porque está, ¿cómo te lo puedo decir? Tres al hilo en donde está indicando que la situación está bastante pesada, bastante densa, en donde tu cabeza, pues, ya no te da, en donde, pues, estás bailando como ahí en el bosque, en las sombras, en las tinieblas, en donde, híjole. O sea, caminas para un lado, caminas para otro, recurres a una solución, no se abre, pides ayuda, probablemente un consejo y a veces hasta te mandan al carajo y estás contra la pared. O sea, la situación se te ha puesto tan difícil en donde ya no la ves, quieres respirar, quieres salir del boquete, por decirlo de alguna manera, y estás sumida en tanta preocupación que ya estás cargando con una energía muy densa, con algo tan grisáceo en tu entorno, que ya se te está haciendo, pues, casi, casi costumbre que no te vaya bien, y eso, como te lo digo y te lo repito en buena onda, no es normal. Esto no está normal. Aquí está pasando algo que no me cuadra. Aquí está pasando algo que no está normal. Con tu camino de vida, con tu lucha prioritaria, día a día. Vamos a ver de qué nos habla este tarot, que está muy chistoso. Te lo enseño, mira. Para empezar, son murciélaguitos, vampiritos. ¿Sí ves? Uno con otro, encontrados. Y está bien guapo. Mira, las imágenes muy coloridas, pero al mismo tiempo muy creepy, ¿sí ves? Pero creepy en el sentido cute. O sea, está guapo, está guapo, mira. Muy guapo. Guapísimo. Entonces, vamos a enseñarte qué se llama, ¿sí ves? De Charulán, tarot de Mónica Bodirsky. ¿Ok? O si lo quieres adquirir, está Divino Divine. ¿Ok? Te lo presenté, partimos. Y vamos a comenzar a ver que nos hable, que nos diga. Quiero saber que nuestros espíritus nos muestren una razón del por qué viene sucediendo esto con nuestra persona que está observándonos, nuestro viewer, y nos ayuden a resolver el enigma de por qué viene dándose esta situación. Pido permiso y empezamos. Ahí se vieron dos. Voy a empezar a... Ahí no me salgo de imagen. Creo que no. Voy a empezar a sesgar. Acuérdate que estoy reducidita. Y pues... Yo... Así. De ladito. ¿Vale? Voy a poner... ¡Ay Dios! No me cabe. Lo voy a poner... Lo voy a dejar aquí en mis manos abajo para no perder este vicio. ¿Vale? La razón de por qué están pasando las cosas ahorita. Me está hablando de... Fíjate lo que te voy a decir. A tu lado no ha faltado una persona que te ha tendido la mano. ¿Vale? Sí ha habido alguien que siempre está al pendiente de ti. Que te ha dado opciones. Que te ha apoyado. Que te ha dicho así, así, ya está. Y... Estamos hablando de una persona del sexo femenino. Puede ser tu mamá. Puede ser una hermana. Una tía. O sea, alguien que se preocupa por ti. Que le está pegando también de lleno esta situación. Porque... Sí ha estado bastante difícil. El querer... Pues pintarse la vida de colores y no se ha podido por una cosa o por otra. Pero también me está hablando de una persona masculina. Me está hablando de una persona que... No es grande. Es jovenzón. Jovenzona. Tú acóplalo a tu sexo, ¿ok? Femenino o masculino. Eh... Que también ha estado interesado en tu derredor. Y... También te ha dado soluciones y también te ha dado opciones. Pero... Desgraciadamente no han fructificado. Eh... Aquí estamos hablando que... Puede ser que necesite más... Matemáticas esto. O más... Números, por decirlo así. Vamos a decirlo, clarear la cuenta. Porque hay fugas. Si eso te sirve a como lo estoy diciendo. Hay algo que no me cuadra de este asunto. Eh... Pero sí faltan números perdidos, por decirlo así. Y veo, te digo, a dos personas que probablemente o están preocupadas o son tu soporte. Y también les está pegando de lleno este asunto. Porque, eh... El as de palos, en este caso no me habla de tan buena aventuranza como quisiéramos. Nos está hablando de un padecimiento. Nos está hablando de una circunstancia que... Eh... Pues nada más son como que de chile y de mole. Y ya no hay más. Si me explico, o sea, no hay muchas opciones. Estás como que recortado, recortada. Y eso, pues, nos está hablando de pérdidas. De circunstancias en donde hay dolo. En donde se salieron, mira, dos. Las voy a poner aquí. En donde sí necesitamos resolver este asunto. Porque la cosa está pesada. Está densa. Y hay dos personas. Dos, dos, dos. Acuérdate que hay que tomarlo en cuenta. ¿Vale? Vamos a seguir develando este asunto. Siguiente vuelta. Tan ha sido... Wow. Déjame sacar. Espérame, es que voy a quitar estas para acá. Tan ha sido la situación densa. Fíjate bien. Hasta ahí le voy a dejar. Voy a pasarlo por acá. ¿Qué? Carta del Hierofante nos está hablando... Que dentro de la cruda realidad. A pesar de todo lo mal que nos ha ido. Podemos tener intacta... Nuestra fe en nosotros mismos. No se ha perdido del todo. Pero estamos a punto de... Y fíjate. Esta carta es... En este tarot. Trae el número cero. Y no sé si alcanzas a ver en imagen. Por acá. ¿Cómo? Al personaje se le cayó la cabeza. Y está cargando... A un espíritu. Que no es muy bueno. Entonces aquí esto me está hablando... Que probablemente... Hay mucha energía. O ha habido mucha energía. Que no ha sido evolutiva... En tu espacio. Ha sido... Necesario... Reinventarse muchas veces... Para ese avance que... Al mismo tiempo... No te ha dejado... Buen profit. Así le decimos. O buena ganancia. Y... A pesar de toda esta situación densa... Que se te ha venido sellando... Cerrando... Tú no pierdes... La esperanza. Tú no pierdes la fe. Y tú sigues avanzando... Y sigues... Pues tratando de echarle ganas... Por decirlo de alguna manera. Pero... Toda esta situación... Ha hecho que... Sufras mucho... Padezcas mucho... Y... Nomás no la hagas... No la armes... En absolutamente nada. El Rey de Pentáculos... Nos está hablando de una persona brillante... Que sí se mantiene a flote... Que sí se mantiene arriba... Que sí trata de sobresalir... Pero... Está al lado del 8 de espadas... Y estamos hablando de un padecimiento... De una circunstancia... En donde... Pues no nos es casi nada positivo... Estamos cayendo en... Un ámbito bastante... Profundo de tristeza... De desesperación... De... De donde no... No, no, no... O sea... Es el no avanzo... No avanzo... Y no avanzo... Y no avanzo... Por más que hagas... Por más que propongas... Por más que dispongas... No hay manera... De... Poder contar... Una historia alegre... O una historia... Pues ya no digamos... Preciosa, chula... Bonita y hermosa... ¿Verdad? Pero sí está muy difícil... Tu situación... Viene bastante... Eh... Infortunita... Y los caminos... En positivos... Si los tienes negativos... Fíjate lo que te estoy diciendo... O sea... Tus caminos están cerrados totalmente... Y yo creo que aquí... A como estoy viendo las cosas... Necesitas una limpieza espiritual... Y esta carta... Que ahorita te voy a enseñar... Eh... Su cajita... Y su nombre... Este oráculo... Es... Se llama... Aquí lo tienes... Mira... Eh... Sufi Windstock Oracle... Que viene siendo... De Razouli... Es... Su cajita es azul... Como puedes ver... También es azulito... Y también está guapo... Eh... Muy guapo... Mira... Las imágenes están divinas... Entonces... Yo quiero que este oráculo... Nos hable... Para que nos termine de... Eh... Pues... De velar... Esta situación... Para ver si hay alguien... Si hay algo que hubo por ahí... Con alguien... O... Si este viene siendo... Un... Eh... Crédito que nos vienen cobrando... De atrás... Porque... Pareciera como si fuera... Un... Un crédito que viene... Despacito... A pedirnos el abono... No sé si me explico... Entonces... Vamos a ver... Si... Este oráculo nos cuenta... Una historia... Eh... Que nos pueda dar un detalle más... Justo... Y sobre todo más... Eh... Definido... ¿Vale? Por decirlo así... Vamos a ver... Vamos a pedirle... A nuestros espíritus... Que nos muestren... La verdad... Y nada más que la verdad... Lo voy a sesgar... Con esas son suficientes... Bueno... Ahí te va la historia... La acomodo así... Para que no se pierdan de... Visión... La primera carta nos está hablando que... Fíjate... Directamente te está diciendo que... Hagas uso de tu... Freewheel... O sea... De tu libre albedrío... Que tomes... Esa decisión de salir... Pues de ese encierro interno... De ese encierro espiritual... Que estás teniendo... Por toda esta situación... Es entendible... Pero sí debemos de... Romper ese cocoon... Y salir... Ya... O sea... Tratar de... Pensar un poco más en positivo... Mira la segunda carta que nos salió... Dice... Way of Faith... O sea... Que retomes una nueva manera de tener fe... De poner esperanzas... O sea... Deja que la fe sea tu guía... No sé si tú creas... En la fuente... Creas en Dios... O en lo que tú creas... Pero sí debemos de hacer una limpia espiritual... De introspección... Por medio probablemente de la oración... Porque nos está hablando que tengamos fe... Fe... Y que dejamos... O que dejemos que... La fe sea nuestra guía... Entonces aquí estamos hablando de un camino espiritual... Sí o sí... Tratando de... Lo negativo... Hacerlo a un lado... La tercera carta dice... Live in the moment... O sea... Trata de ir viviendo día con día... Sin apabullarte tanto... Con ese futuro... Que ya no ves... Nos está diciendo... Que... Todo lo que tú estás buscando... Todo lo que tú necesitas... Para retomar ese camino... Y abrirlos... Está dentro de ti... La carta es muy sabia... Entonces... La primera línea está increíble... Porque es... Sal de tu encierro... Que tú tienes mental... Trata de ver las cosas de otra manera... Trata de abrirte a nuevas oportunidades... Agarrándote de la fe espiritual... En lo que tú creas... ¿Vale? O en lo que tú confíes... O le pongas tu fe... Y... Entendiendo que dentro del camino espiritual... La verdad se encuentra dentro de nosotros mismos... Por eso tenemos el free will... Para poder escoger los caminos... La fe... Sabiendo que... De antemano... Todo lo que podemos realizar... O manifestar... Empieza adentro de nosotros... ¿Sí me explico? Eso quiero que lo entiendas... Y quiero que lo agarres... Lo apropies... Y lo clames... Pero sobre todo que lo manifiestes... Y que me lo vayas a poner en la caja de comentarios ahora... Ahora mismo... Tú ves... Y clámalo... Tú ves y haz lo tuyo... Tú ves y dices... Sí... Yo lo clamo... Para que esto empiece a levantar presión... La siguiente línea... Fierta la inteligencia de la carta... Dice que... Trates... De limitar... Lo que no funciona... Lo que no sirve... Porque... A veces... En las limitaciones... Está el poder... O sea... Probablemente... Has tenido un exceso de desgaste... Un exceso de energía... En cosas que no se debió... Y ese desgaste energético... En cosas que no se debieron... Hacen que los caminos se cierren... Claro que sí... ¿Por qué? Porque no estamos enfocando la energía... O dirigiéndola... A lo que en realidad debemos... Ponerla... Espero estarme explicando... Y por otro lado... Fíjate la imagen que bonita... Es un túnel... Y al final del túnel... Hay una luz... Esta carta nos está diciendo... Que la unión... De el amor... Lo debes de tomar... Para contigo... Para tu corazón... Para que pase eso... Veas... La luz... Al final del túnel... Para que termines de pasar... Todas estas... Situaciones ilusorias... Que... Tú eres el dueño... Tú eres el dueño... O tú eres la dueña... De la resolución... Y de los tiempos en cuando... A toda la... 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 Revuelta que... Se tiene que dar dentro de ti... Para que puedas... Abrirte a... Abrirte a... Y la última carta que nos salió... Dice... Life Purpose... Todo este tiene un propósito de vida... Y... Yo sé que... Te ha costado mucho trabajo... Y has estado... Batallando... Sí... Pero... Aunque te suene ridículo... Y aunque te suene... Disonante o discordante... Toda enseñanza... Viene de las malas experiencias... Eso hay que tomarlo en cuenta... La vida es una lección... Y es un constante aprendizaje... Y... Tú con todo esto que has venido... Pasando... Tienes que... Darle las gracias a Dios... Al universo... Aunque te suene ridículo... ¿Por qué? Porque has aprendido... Has aprendido... Has avanzado... En tu interior... Ahora... Yo pienso y creo... Que eres más fuerte... Más maduro... Y sobre todo... Más... Invencible... A estas alturas del camino... Con todo lo que ha pasado... Que aquí me está indicando la carta... Yo creo... Pienso y siento... Que... Tú eres una persona... Que ya no lo tumba cualquier cosa... Esta carta nos está diciendo... Que busques profundamente... Dentro de tu... Visión de vida... Y no sé si... Notas que es una mujer... Que tiene un jarrón en sus manos... Ahí está la abundancia... Ahí está la respuesta... Dentro de ti... Contigo y para ti... Y eso es lo que tú debes de manifestar... El propósito de vida... De todo lo que ha pasado... Para... Poder... Aperturarte... A toda esta situación... De los cierres de caminos... Y... En definitiva... Eh... Haría falta una... Limpieza espiritual... Sí... Claro que sí... Que la manifiestes... Que la clames... Que la pidas... Y... Que... Aprendas de todo esto... La lección... Yo creo que... De madurez... De entereza... Que necesitamos... Para avanzar... Creo que sería... Lo más sano... Y lo más saludable... Y mira... Me jalé... El... El de la bola de cristal... Es un mini oráculo... Porque yo quiero que tú le hagas una pregunta a la carta... Para... Que... Nos diga... Eh... Lo que necesitas escuchar... Con mucha fe... Haz una pregunta que pueda ser contestada... Con sí o con no... Concéntrate... Porque... Esto sí requiere... Una muy buena pregunta... Y yo quiero que... Este oráculo te la conteste... En lo que yo barajo... Son pocas cartas... Pocas respuestas... Pero muy muy detonantes... Empieza a ser... Tu pregunta... ¿Listo? ¿Lista? Parto en dos... Y aquí están... Tus respuestas... ¿Ves? Confirmado lo que nos dijo... Lo anterior... Así o más claro... Te las voy a acercar... Para que las veas... Aquí están tus respuestas... La primera... Dice... No need to worry... No necesitas preocuparte... A lo que voy... Yo creo que debes de confiar... Como decía... Este oráculo tan bonito... Debes de confiar más en ti... De poner fe en ti... En tu interior... En tu razonamiento... Dentro de tu propio campo energético... Que es el que va a redescubrir... Y el que va a hacer que tus caminos se abran... Y la otra... Fíjate... Qué inteligente es la carta... Dice... Listen to your intuition... O sea... Que escuches... A tu intuición... Te fijas... Qué bonito... Nos responde... La carta... Te fijas... Qué bonito... Nos dice... Esto... Cómo debe de ser... Entonces... En definitiva... Yo creo que... Debes... De poner mucha atención... En ti... Para ti... Y por ti... Eso es lo que creo... Importa más... Al día de hoy... Confiar... En que todo se va a arreglar... Confiar... En que... Definitivamente... Lo que tienes al alcance... Está dentro de ti... Lo que tienes... Al alcance... Está en tu corazón... En tu alma... En tu mente... Entonces... De ahí agárrate... Para que puedas... Expresarte... Ahora sí... En toda tu expansión... Para que liberes... Esa densidad que tienes... Que no te está dejando avanzar... Por último... Yo quiero barajar... Este... Oráculo... Para ver si nos entrega... Un mensaje... Entonces... Vamos a... Aquí está... Te voy a enseñar la caja... Espérame que la tengo... Está por acá... Permíteme... La tengo abajo... Espérame... Espérame... Como tengo chiquito... Me da miedo que se me vaya a caer todo... Es el... De Love... True Oracle... Tiene mensajes... Personales... Y tiene mensajes... De muchos tipos... Entonces... Vamos a pedirle... Ya nada más... Por último... A este oráculo tan divino... Está grandote... Que nos entregue... Dos mensajes... Para ti... Para tu persona... Para tu alma... Para tu corazón... Y... Pues ahora sí... Tengamos en cuenta... Que van a ser... Estos dos mensajes... Que nos van a entregar... De crecimiento... Para... Nuestra experiencia... Que estamos clamando... El día de hoy... Espiritual... Y... Nos va a ayudar... Ok... Listo... Listo... Para escuchar el mensaje... Mira... Dice... I lost myself before... Yo sé que te has sentido perdido... O perdida... Eso es lo que nos dice... Este oráculo... Que se entiende muy bien... Que te has sentido perdido... O perdida... Y la segunda... Dice... I appreciate the wisdom... I gained from this experience... O sea... Que en definitiva... Si no lo estás apreciando hoy... Tendrías que apreciarlo... Toda la experiencia... Que has vivido... Debes de... Resguardarla en tu corazón... Como una experiencia... Que te ha ayudado a ganar... Eso mismo... Experiencia número uno... Y sobre todo fortaleza... En tu corazón... Eso es lo que nos dicen estas dos cartas juntas... Y... No te desesperes... No... De caigas... Que... Si tú tomas esta lectura... Con lo que yo te leí... Con este oráculo anterior a esto... Te va a servir muchísimo... Dale regresar... Y vuélvelo a escuchar... Porque vas a ver que... Fue un mensaje... Divino y hermoso... El que te entregó... La carta... Esta... Del Sufi Wisdom... Las azules... Las que están abajo de todas... Las del Cocún y estas... Regrésate a escucharlo... Porque de verdad... Vale mucho la pena... Ese mensaje tan bonito que te entregó... Entonces... Bañitos de sal... Ya sabemos... Una vela... En... Eh... El centro de... Nuestra casa... Con círculo de sal... Nos va a ayudar mucho... Prendiéndola con fe... Para pedir por nosotros mismos... En quien tú creas... No importa la fe... Como le llames... Y yo te recomiendo... Un vaso... Con agua... De llave... De grifo... Que la pongas... Por tres días consecutivos... Abajo de tu cama... Donde tú duermes... En los pies... Abajo de la base de tu cama... Y ahí dejes... Ese vaso... Tres días... Vale... Para que... Ese vaso te va a indicar... Tú lo llenas de agua... Te vas a acostar... Ya hiciste lo de la veladora... Te limpiaste con sal... Pones el vaso de agua... Abajo de tu cama... Y lo dejas ahí los tres días... No lo estés pensando... No lo estés tocando... Que nadie te lo mueva... Si tienes mascotitas... Procura que no te lo tiren... Y... A vuelta de tres días... Fíjate lo que te voy a decir... Si ese vaso... Sale... Sin burbujas... Y sin ninguna basurita... Sin ninguna... Si sale limpio... Completamente... Y transparente... Es que tu energía... Está clareada... En el ambiente donde te mueves... Pero si ese vaso... Sale con burbujas... Entonces... Ahí hay un problema... De energía densa... Alrededor tuyo... O en tu casa... ¿Vale? Te lo dejo como consejo... Como detalle... Como parte de lo que es... Una limpia espiritual... Que por ahí se puede empezar... Para abrir caminos... Si quieres más información... Acerca del tema... Y te es necesario... Una lectura... Y... Un abre caminos... Contáctame... Este es mi... Número... Me dará mucho gusto... Escucharte... Si resonó contigo... Esta lectura... Por favor... Te pido que... En la caja de comentarios... Me dejes... La palabra... Es real... Con este emoticon... Y... Yo... Te agradezco... Tu atención... Ojalá regreses... Te suscribas... Actives la campanita... Y... Le des compartir... Porque así como te puede servir... Esta lectura a ti... Le sirve a muchos otros... Créeme lo que sí... Eh... Espero... En mi privado... Para poder hablar... De lo que necesites... Gracias a mi comunidad... De Allamira... Somos... Una comunidad ya grande... Te invito a que me sigas... Allá también... Porque es... Una videoteca enorme... Que te va a servir mucho... Que te va a abrir mucho... Los ojos... Que te va a entrenar... En todo esto... Lo que es... El camino espiritual... Y... Gracias a toda mi comunidad... De Latam Loves... Así les llamo yo... My Latam Loves... I love you... Los amo mucho... Y... Les tengo mucho que agradecer... Toda Latinoamérica... Toda la gente que me ve... Toda la gente que me apoya... Toda la gente que me deja un comentario... Muchísimas, muchísimas gracias... De verdad... No tengo más que agradecer... Agradecimiento para contigo... Luz, oro y miel... Fortuna en tu vida... En tu camino... Sigue el consejo... De los que te acabo de dar... Búscame si necesitas... Fotomancia... Tarot... Canalización... Ya sabes dónde encontrarme... Y te veo para la próxima... Muchísimas, muchísimas... Gracias... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!